Antreros del primer cuadro de la ciudad dieron a conocer su inconformidad por la forma en que se conduce la titular de la nueva unidad de gestión del Centro Histórico, luego que de forma arbitraria ha clausurado al menos 10 establecimientos en el primer fin de semana que lleven el cargo. Marcela Galarza, abogada de la Unión de Antreros de la Zona Centro, señaló que la titular de esta nueva dirección municipal, Rocío Zavala, se encuentra actuando de mala fe al solicitar documentos y permisos que dejaron de usarse desde hace casi 10 años, además de pretender cobrar las clausuras desde la unidad de gestión y no a través de la dirección de comercio como es normal. Nos estaba pidiendo un recibo de un tarjetón, pero lo que no sabe es que ese tarjetón desde el 2010 ya no se paga. Entonces, ¿cómo le vamos a dar un recibo? Le estamos enseñando la licencia de funcionamiento y el refrendo pagado, que es lo que nos pide la ley, pero ella está en una situación de ignorancia que no sabe ni cuál es su cargo. Los manifestantes indicaron que la unidad de gestión del centro histórico no cuenta con un valor oficial, al no haber sido aprobada por el cabildo capitalino y por ende al no estar publicada en el periódico oficial, por lo que carece de cualquier valor las acciones que tome dicha área municipal. Esta señora sin ninguna facultad y haciendo abuso de autoridad y de poder nos dice que ella tiene la autoridad para clausurar. Eso no está en la ley de ingresos, señores. Y yo no reconozco una entidad que no sea cabildeado. Nos dicen que ya está en nombramiento, pero eso a nosotros no nos sirve. El presidente municipal, Javier Nava, no conoce la ley. No se ha dedicado a estudiarla. Nadie le ha explicado que hay que hacer una gestión para crear una nueva dirección. Por su parte, el titular de Relaciones Públicas de la Unión de Antreros del Centro, Salvador Márquez Ochoa, indicó que las afectaciones económicas por la clausura de 10 antros resultan bastante graves, tanto para los dueños de los establecimientos como para las familias de los trabajadores de estos lugares, al ser el sustento de las mismas. Márquez Ochoa calificó como contradictorio el hecho de que el Ayuntamiento capitalino se encuentre hostigando a los comercios del rubro debidamente establecidos en lugar de prevenir actos de violencia y asesinatos en lugares clandestinos, tal y como sucedió el pasado fin de semana. Somos antreros que estamos en regla. Así es, si ellos quieren fiestas clandestinas donde hubo ya una muerte, eso es lo que conduce, lo que quieren y lo que provocan en los mentados after. Nosotros que estamos establecidos y que estamos al corriente con su pago de la licencia, somos hostigados por la licenciada Rocío. Es un hostigamiento. Además de llevar hojas en blanco firmadas por Gabriel, que es la autoridad, no se vale. Los manifestantes indicaron que en caso de no encontrar respuestas favorables a sus peticiones y al problema al que se enfrentan con la nueva titular de la unidad de gestión del Centro Histórico, se manifestarán en las calles de la ciudad de San Luis Potosí para hacer sentir su malestar.